Música 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 Ahora es sábado y el cuerpo lo sabe le necesitamos ranchomo William, mano, a ver jade metal barba el gran colorón que tengo con la belleza ahí tenemos ese rucho el paso del randillo por ahí tenemos al pato saludo y bendiciones a Valmore Padilla dice Alma Ortega saludo, gracias por estar ahí y gracias a los mismos y el que logro en la finca dicen porque no quieren contactar ahí hay una reunión de grandes youtubers yo estoy aprendiendo todavía soy youtuber por eso no quise ir sino es que me la piquen no quise porque no tengo tiempo para eso saludo y bendiciones saludo y bendiciones saludo y bendiciones saludo a los bienes como todos ustedes por ahí tenemos a la potranca Janina Cabrera la potranca la potranca la potranca La boda, la boda, la boda La boda, la boda, la boda La boda, la boda La boda, 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 la boda La boda, la boda La boda, la boda, la boda La boda, la boda, la boda La boda, la boda La boda La boda, la boda La boda, la boda La boda, la boda, la boda 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 La boda La boda, la boda La boda, la boda ¡Gracias! ¡Gracias!